Bueno, la seguridad es tarea de todos y una pequeña sugerencia que dimos que el control de acceso puede facilitar mucho la seguridad acá. Pero esto no quedará aquí porque vamos a poner nuevamente a probar el edificio y nuevamente nuestro equipo va a tratar de ingresar y vamos a ver si el control se cumple o no. Veamos cómo reacciona el conserje cuando nuestro periodista intenta buglar el control de acceso hablando por teléfono. Ahí está, ahí le abrió la puerta. Buenos días. Vamos a ver si le abre algún tipo de identificación. Lo mira, no deja pasar. No le pidió nada, hasta ahora. Aparentemente nuestro cómplice logró entrar, pero parece que por las cámaras de seguridad lo van a ir a buscar. A ver qué está pasando. Ahí se devolvió el conserje. Ahí ya vemos al mayordomo. Ahí está el mayordomo que hablamos el otro día. Y ahí va Francisco. Por ahora, voy al 308. Ah, ya. ¿Lo fueron a buscar? Ah, para pedirle los datos. Mi nombre se llama Francisco. Le están pidiendo efectivamente los datos. Y de hecho le están pidiendo el nombre o la persona que es dueña o arrendatario del departamento donde va. Y como no existe, Francisco se va. Intentamos con un hombre, ahora una mujer. Vamos con Valeria. Ella también va a tratar de ingresar al edificio sin que le pidan ninguna identificación. Va a ser el típico de distracción con el celular. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están? ¿Cuál está? El conserje está contando. A mi departamento. ¿Usted es el? ¿Perdone? ¿Usted es el? 208. 208. ¿Ese no es su departamento? Disculpe, usted seguramente no se acuerda de mí, me está confundiendo. Son tantos los departamentos que hay y es tanta la gente la que tiene que aprenderse que las caras que quizás se puedan confundir. ¿Sabe qué? Deme un segundo. Voy a buscar a la Pachi para que hable con usted porque ella debe conocerlo. Como le pidieron tanta información, Valeria se tuvo que ir y ahí va a salir. Hasta ahora, bueno, un hombre y una mujer han pasado la prueba, le han pedido la identificación. Pero no lo vamos a dejar hasta ahí. Porque ahora vamos a ir con una persona mayor. Gracias. Entró. Le abrieron la puerta, la reja. Está entrando, está entrando. Ah, ¿qué pasa? A 705. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Victoria, ¿cuánto? ¿A quién viene a ver? A mi prima. Ahí está, le pido los datos nuevamente de ella y de la persona a la cual iba a visitar. Carmen. No, pero Carmen no es. Carmen, ¿cuánto? Ay, pero me racioné esta, no me dijo. Ay, me dijo el edificio que está al lado de las cuestiones naranjas. ¿Cuál es la que tiene naranjas esa? ¿Qué otra edificio hay aquí? La voy a llamar mejor. ¿Hoy? Sí. Ya, ok. Ok. Ahí se va. Ahí está el tercer intento. Tampoco la dejaron pasar. Ahí el conserje estuvo atento, le abrió la reja, eso sí, pero la retuvo ahí en la entrada pidiendo la información del departamento al que iba, sus datos, su, digamos, su información personal. Nos sentimos satisfechos, pues nuestra intervención en este condominio tuvo efectos reales y muy positivos que se traducen en mayor seguridad para los vecinos. Es de esperar que esta rigurosidad perdure en el tiempo. ¿Quieres saber qué mejoras propiciamos? Se instaló una reja corredera en el balcón del departamento. También protecciones en las demás ventanas. Ahora la señora Vilma y su familia se sentirán mucho más tranquilos y más seguros. En nuestro recorrido nocturno por las principales discotecas de Santiago, nos encontramos con un ciudadano colombiano que iba saliendo con dos amigas que recién había conocido. ¿Con quién andás tú? Con dos amigas. ¿Ah? Con dos amigas. A ver, la amiga, ¿dónde están? ¿Cómo se llaman? Mi de hermano. Ah, no se ha ido. ¿No quieres que las conociste recién? Claro. Ah, nada, vean. Ya, chiquilla. Oigan, vengan para acá, po. Acuérdate, cuento más. ¿Vamos a verlo? Vamos, vamos. Hola, amigo, ¿cómo estamos? Hola. ¿Cómo están? Ah, ¿ustedes de extranjero? Claro. ¿Cómo le va? Bien, es que sí, hermano. ¿Puede salir un poquito del auto para conversar un ratito? Y después. Ahí estamos. ¿Con quién andas tú? Con dos amigas. ¿Dónde están las amigas? A ver, ¿las amigas dónde están? ¿Cómo se llaman? Ni de hermano. Ah, no se hay nada. No, no sé. ¿Qué crees que las conociste recién? Claro. Ah, nada, vean, tal vez. Ya, chiquilla. Oigan, vengan para acá, po. ¿Por qué se le arranca a las amigas? Tío, ¿y a dónde tiene que ir a las amigas? ¿Al after? No, papi, vamos a ir. Porque se supone que estamos acá. ¿Qué están trabajando ustedes? Se supone que iríamos a estar en la tega. Ah. Oye. O sea, seminario. Oye, tengo que hacer una pregunta. ¿Qué va, pita? ¿Beviste alcohol? ¿Beviste alcohol? ¿Se ha puesto seguro? Claro. No, no, no voy a, o sea, mejor dicho, ¿cómo le dirá yo? Yo voy a ir hasta la vueltita, me parqueo y chao. ¿Me entiendes? ¿Tú eres amiga de él, hace cuánto? No, no, hace un poquito. Hace poquito, pero eso de él es colombiano. Sí. Sí, por hecho, nosotros nos estábamos ayudando para que conocí a Echel. ¿Tú estás en condiciones de manejar? No, oye. Oye. ¿Tomaste? No, pero no mucho. ¿Cuánto tomaste? Tres colores. Tres cervezas. Pero, ¿de la pequeña? De la pequeña. ¿Qué me entiendes? Pero la ley no permite esa cosa, ¿no? No, no. Tengo claro, la ley de Emilia, ¿y qué tal? Pero entonces, yo voy a sacar y listo. Mira, tenemos la alcótesa, Taco. Tenemos la alcótesa. ¿Quieres someterte a esto?